Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a nuestro patrocinador. Valeria, cuéntanos qué haces y quién eres. Yo empecé, no sabía ni que podía editar y de repente haciendo todo esto descubrí ese talento que tengo. ¿Sabías que solo con tu pasaporte podemos financiarte un auto? No te quedes con la duda y pregúntanos cómo. Sé uno más de los que han confiado en nosotros y han salido manejando. Deja de pensar porque hoy en día tener un vehículo no es un lujo, es una necesidad. Te ayudamos con el mejor plan de financiamiento, cómodas cuotas y una muy baja inicial. Búscanos en Instagram como BrokersVM para darte la mejor asesoría a la hora de escoger tu vehículo. ¡Ven y sal rodando! Bueno, les quiero dar las gracias a High Studio Social Network por haberme realizado esta entrevista. Estoy muy contenta de poder haber hecho esto y que ustedes vieron mi trabajo y que les gustó. Gracias a ti Valeria por esta maravillosa entrevista, la cual no hubiese sido posible sin el apoyo de nuestro patrocinante. ¿Sabías que solo con tu pasaporte podemos financiarte un auto? No te quedes con la duda y pregúntanos cómo. Sé uno más de los que han confiado en nosotros y han salido manejando. Deja de pensar porque hoy en día tener un vehículo no es un lujo, es una necesidad. Te ayudamos con el mejor plan de financiamiento, cómodas cuotas y una muy baja inicial. Búscanos en Instagram como BrokersVM para darte la mejor asesoría a la hora de escoger tu vehículo. ¡Ven y sal rodando! Para nosotros es un placer seguir creando contenidos de calidad.